el guardameta Monarú en ese momento despertaba tremenda expectativa, este contexto recuerden eventualmente avanzó a semifinal posteriormente a la finalísima el conjunto británico que en tiros penales después de ir a sobre el tiempo jugaron 120 minutos de juego ante el AS Roma en el Estadio Olímpico de Roma bueno pues eventualmente el Liverpool por quinta vez obtiene la Copa Europea de equipos campeones de liga tuvo una evidente infracción ahí está la molestación severa el señor albitero de Alemania Occidental el número 11 es el internacional escocés Saúnez Saúnez no tenga aire, hubo posición adelantada y lo menos observábamos ahí bandera levantada, offside fuera de lugar, favorece al conjunto rumano del Dinamo está el director técnico el señor Joe Fagan del elenco británico del Liverpool corre la Copa Intercontinental en vivo en vivo aquí en la cadena de televisión S&N Liverpool enfrentándose al Independiente de Buenos Aires, Argentina Independiente, el actual campeón de la Copa Libertadores de América partidos de ida y vuelta ante el gremio el actual campeón del mundo hasta esos momentos bueno pues sorpresivamente el sorprendente y eminentemente copero equipo de Independiente de Avellaneda derrotó al gremio en Porto Alegre por un gol a cero entre más de 85 mil aficionados regresaron a Buenos Aires a Avellaneda al estadio Independiente el marcador final fue 0 a 0 el consiguiente el Independiente es el nuevo campeón de la Copa Libertadores de América se enfrentará a este campeón europeo el equipo del Liverpool este elenco vestido todo de rojo que estamos presenciando el número 10 el jugador Johnston el árbitro está indicando de que hay tiro libre que favorece al conjunto rumano el elenco del Dinamo ahí está el técnico rumano el señor Lupech con Haru en el despegue temprano, temprano en el partido del marcador en blanco este impresionante estadio nacional de Bucanés con la euforia tremenda se ven ustedes gran cantidad de aficionados presenciando el campejo de pie aquí cerca de la media luna en este tiro libre que favorece al conjunto rumano ahora en el encuentro inaugural de las olimpiadas aquí viene el tiro libre chanfle y ahí la espectacular oportuna intervención del guardameta sul-aficano Globler hubo esporádicamente en el equipo del Vancouver Whitecaps de la ENASL de la liga norteamericana un extraordinario guardameta estaba en tercero el tercer portero del equipo de Liverpool eventualmente fue ascendiendo posiciones ahora es titular indiscutible del actual campeón de Europa el guardameta Globo bueno pues en la olimpiada los ángeles 84 en el encuentro inaugural en el evento especializado en fútbol fútbol soccer Estados Unidos se enfrentó a Costa Rica el marcador final fue 3 para Estados Unidos 0 para Costa Rica 72 mil aficionados formaron las instalaciones del estadio de California que presenció el encuentro inaugural en el fútbol aquí la media vuelta guardameta Globler la proyección de número 4 el jugador Agustín y la salida del conjunto británico por el enemigo de Kennedy Kennedy con el Ferry como buscando a quien pasa scolers game hockey per Globler Liverpool running the current champion the current european champion they defeated EA es Roma at Roma Olympic Stadium on the penalty kicks they are the new champions from Europe they will play the new South American champion independiente from Argentina el despeje ahí del jugador Lonson pelota en las inmediaciones Saones Saones del jugador Johnston cómodamente cómodamente la pelota para el guardameta Moneru el árbitro hizo sonar su silbato tiro libre favorece al conjunto rumano del Dinamo la salida del conjunto de Rumanía atención buscando a quien pasa la pelota en el centro del terreno de juego ambos elenco buscando establecer su sistema cuando estamos temprano en el cotejo cero a cero 70 mil aficionados hubo falta ahí en perjuicio de este número 11 el jugador Orak el apoyo para el jugador Marín Ereni Hansen en la intervención que hay lateral que favorece al conjunto rumano Kennedy resolviendo insiste el elenco del Dinamo en territorio de Liverpool flotando Nicolai buena pelota bien el cruce el retroceso conservador y está Globla Globla nuevamente amplia garantía en el pórtico del elenco britán la cara preocupante el señor Joe Fagan una pelota el jugador Kenny Darklish otro internacional escocés conjuntamente con Saunders Kenny Darklish y Saunders juegan por la selección nacional escocés atacando el conjunto británico por el centro izquierdo Ian Roach lo que haría el Barcelona y le cometieron falta a Ian Roach sí señor obstrucción evidente tiro libre favorece a Liverpool Ian Roach sensational striker Ian Roach number nine from Liverpool atención Alan Kenny del frente del esférico viene el servicio pésima salida el guardameta Moraru pelota que sigue de largo se salva el elenco rumano este es número ocho es Sam Lee integrante de los seleccionados británicos Sam Lee había estado lloviendo muchísimo antes de iniciarse este cortejo el cabezazo defensivo oportuno de Marín Phil Neal en el cruce titubeante el guardameta Moraru y nuevamente el lateral que favorece al conjunto británico Sam Lee mucho frío había llovido muchísimo horas antes de iniciarse este cortejo está la pelota tango de esta copa europea de equipos campeones de liga intervención de Agustín ahí con el número 7 Kenny Dalvich el señor árbitro está cobrando tiro libre indirecto ahora es el conjunto británico ahí está Phil Neal veteranísimo 34 años de edad fue precisamente el que le hizo el primer gol a la Roma en el estadio olímpico ante una tremenda falla en la remetida peligrosa resolviendo muy bien ahí el jugador Rednick insiste Liverpool remate de larga distancia desviado saque de fondo favorece al conjunto del Dinamo de Rumanía Sam Lee number 8 la constituviante de este guardamento Moraru equipo del Dinamo de Rumanía campeón del país de Europa Oriental bueno pues Rumanía está presente en las olimpiadas de verano Los Ángeles 84 la proyección ahí de este número 2 Rednick del otro en las inmediaciones atención resolviendo ahí el conjunto británico ese es Johnston Samy Lee en el retroceso conservador para su guardameta el global Lorenzen ahí en el sector derecho Phil Neal para Lorenzen nuevamente el cambio del sector izquierdo Hansen lógicamente el empate favorece al equipo que va como visitante recuerden ustedes cada gol que se obtiene como visitante en estos torneos que organiza la Unión Europea de Fútbol Asociado todos los años bueno el gol como visitante vale doble vale como dos así que es importantísimo el elenco que va a jugar fuera viene el remate potente de Johnston chocan en el defensor rumano hay tiros de esquina que favorece al conjunto británico bueno pues si el elenco visitante va simplemente a mantener un empate que significa un valiosísimo punto y eso es lo que está haciendo el conjunto británico muy temprano temprano cabezazo defensivo insiste el conjunto de Liverpool atención Ian Rush gol de Liverpool Ian Rush hermoso sombrero de Ian Rush cuando el guardameta la meta nuevamente titubeante dio dos pasos retrocedió y en el proceso le hizo el sombrero perfecto hermoso gol de Ian Rush Liverpool dinamo de Bucadés Rumania Rumania 0 Ian Rush ya se esconde el tercer gol de este match Liverpool el primer champion goes ahead en este gol 1-0 que un bello gol el sexto es hecho pero el gol el gol 1-0 Liverpool ahead pero está en diagonal insiste el conjunto británico como visitante este gol vale doble en el sistema que utiliza la UEFA en estos torneos que realiza todos los años entre equipos campeones Sammy Lee Rush Enmudeció este gigantesco estadio nacional de Bucadés 70.000 personas bueno pues ante el gol británico muy bien Ian Rush anotando guardameta titubeante después se lanzó buscando lógicamente a ver si la pelota iba en esa dirección el perfecto sombrero Ian Rush Liverpool adelante en el marcador por un gol acero y doliéndose el jugador el número 10 Johnson aquí Sammy Lee en el pequeño córnel pelota en el aire el cabezazo defensivo por otro de marín ahí la persigue el jugador Agustín y la saliendo el conjunto rumano ya en territorio del elenco británico sigue avanzando el recorte de Phil Neal ahí lateral que favorece el elenco del dínamo de Rúmer el número 3 el color espanés espanés nuevamente en el servicio para Dráfnea el despeje ahí largo insiste el elenco rumano en desventaja por un gol acero número 11 Órac número 10 Turcu el nota que se pierde fuera del terreno de juego y lo de Quina favorece al conjunto del dínamo el número 11 fue de Órac atención gobra el atento dirigiendo su defensa ha retrocedido Samy Lee aquí viene el servicio de Órac el servicio en el curso el cabezazo del ofensivo por Tullo de Hansen el remate en primera defectuoso saque de fondo Fabrizio Leventut número 4 el jugador Agustín el remate buscando sorprendedor de larga distancia completamente defectuoso López Nación Sudáplica jugó esporádicamente en el Vancouver White Cup de la Liga Norteamericana fue contratado por el Liverpool como tercer guardameta eventualmente escaló posiciones ahora de titular indiscutible de los actuales campeones de Euro ha venido en su quinto campeonato europeo el elenco del Liverpool el popularísimo conjunto de la ciudad de los aquí el marcador parcial 1 a 0 en Liverpool adelante cuando estamos en la marca de 14 minutos y segundos de esta primera etapa vamos en la primera tercera parte de esta primera etapa 1 a 0 en conjunto británico adelante la planeta globular el corte de Marín pelota en el círculo central avanza el conjunto británico pelota en diagonal a la tensión la recepción de Ian Roach severamente marcado un hermoso gol de el puch Ian Roach Barcelona lo quería contratar después de que el nuevo técnico Terry lo recomendó eventualmente contrataron a Archibald internacional escocés Archibald y Bernd Schuster son los dos jugadores foranos del fútbol de Barcelona ahora que Diego Armando Maradona está militando en el Napoli del calcio italiano que hay tarjeta maría la primera del partido severo el árbitro de Alemania occidental el señor Pauli el público no necesariamente muy contento ante la amonestación y por supuesto la consecuente tarjeta maría aquí este número 5 se la deja Alan Kennedy que va a ejecutar el tiro libre que favorece el elenco de Inglaterra Kennedy en profundidad Ian Rush marca severa y del jugador Agustín empujó Ian Rush tiro libre favorece el conjunto del Dinamo de Bucarín el Dinamo es un equipo muy popular entre los países de Europa oriental en Unión Soviética hay dos equipos Dinamo también hay otro en Hungría bueno y otro en Rumanía este que estamos presenciando Dinamo significa el elenco de las fuerzas armadas de los países de Alemania oriental de Europa oriental no es lo que dice aquí está Samini sumamente batallador gran mediocampista Samini de potente disparo sobre todo en los tiros de larga distancia muy efectivo Samini integra eventualmente ocasionalmente los seleccionados británicos falta sí señor el jugador Johnston está llamando a monetación verbal del señor árbitro de Alemania occidental aquí hay tiro libre en territorio del conjunto de Liverpool Stefanescu Nicolai Danescu lote en el aire Glóvela levantó la pierna remetía con todo el otro estaba en el aire estaba en juego muy bien seguro el guarda metan Glóvela Florensen Ian Roach en diagonal en profundidad recorte oportuno ahí del número 4 jugador Agustin Salmar Kenny Douglas por ese sector ahora se pierde la pelota en lateral que favorece al conjunto rumano Rendick lote en el círculo central abriendo el sector izquierdo acompañando Stefanescu lote en profundidad Dragnet recorte oportuno de Phil Neal y se cuenta con Lorentz en el despeje de Lorentz se están acercando al Real Madrid el elenco europeo que más campeonatos de campeones de liga que han tenido más títulos que nadie el Real Madrid bueno viene de la época de oro del Real Madrid cuando jugaba Don Alfredo y Stefano la famosa saeta rubia bueno pues ahora los conjuntos británicos no solamente en Liverpool sino también en Norwich and Forest están acumulando títulos europeos lógicamente cuando llegan a la finalísima Copa Intercontinental se encuentran con la pesadilla de los equipos sudamericanos que en los últimos cuatro años pues han salido a iros tal campeón del mundo por equipos el elenco del gremio de Porto Alegre Brasil acaba de ser eliminado en la finalísima de la Copa Libertadores de América por el equipo de Independiente de Avellaneda de Buenos Aires Argentina buen paso en profundidad en diagonal el cruce del albis el lópez en juego insiste el conjunto rumano buscando el empate el tiro de larga distancia completamente defectuoso ahí lamentándose este número cuatro el jugador Agustín sumamente pesado el terreno de juego por consiguiente la pelota también había llovido muchísimo hasta ahora pequeña lluvia en este estadio nacional de Búcares hay 70 mil aficionados buscando el empate muy desordenado el conjunto rumano se agrupa bien defensivamente el elenco de Liverpool y aquí tiene la pelota este magnífico guardameta en el nombre de Predec Glove jugando muy bien ahí pelota comprometida retroceso conservador buscando al compañero mejor ubicado y sigue el retroceso están jugando en casa y acuérdense el gol que ha notado el Liverpool vale dos así que es muy importante para este conjunto rumano buscar el empate y porque no el gol del club en esos momentos despertaba muchísimo interés este contejo 70 mil aficionados lógicamente el fútbol el más universal de los deportes a traer a grandes multitudes a los estados aquí avanza el conjunto rumano atención la pelota en el servicio defectuoso insiste el conjunto rumano Stefanescu la marca de Samy Lee lateral favorece al conjunto del dínamo de Román número 3 Stefanescu nuevamente Manin y tiene el marcador parcial vino exactamente el gol en la marca de 11 minutos de iniciar el contejo preste número 9 Ian Rush Ian Rush en el suelo pelota en juego dice el señor árbitro ahí avanza Alan Kennedy en la proyección el cruce de Alan Kennedy muy lento cómodamente para el guardameta Moraru y la salida de Agustín por el sector derecho atención Drana pierde esa pelota atención había posición adelantada bandera levantada juega línea convalida el señor árbitro de Alemania federal el señor Dieter Pohl Alexander Nicolai Lorenzen el retroceso conservador para este buen guardameta había silbatazo señor árbitro tiro libre favorece al conjunto británico del Liverpool número 4 Lorenzen Lorenzen pone la pelota en movimiento devolución para Lorenzen servicio largo defectuoso resolviendo Agustín se había proyectado el árbitro está haciendo sonar su silbato favorece al conjunto británico tiro libre indirecto 1 para Liverpool 0 para el Dinamo de Rumania ponen ustedes la cadena de televisión S y N es la cadena de la copa del mundo México 86 les presentaremos en vivo recuerde la finalísima copa intercontinental desde el estadio nacional de Tokio Japón entre el independiente de Argentina actual campeón de la copa libertadores de América y este elenco que estamos presenciando en Liverpool de Inglaterra jugadores talentosos el elenco de independiente el guardameta Carlos Goyen el número 10 Ricardo Locini el número 9 Burru Chaga todos ellos integrantes con la sección de Goyen de los seleccionados argentinos que dirige ahora Carlos Salvador Vilar miren ustedes esta multitud en este estadio nacional de Bucarés over 70,000 fans en este national estadio Bucarés Romania Team Flamigran en red Liverpool Liverpool ha convertido en el artillero de los seleccionados de Inglaterra de Inglaterra y por supuesto del actual campeón europeo el elenco del Liverpool mucho hizo el Barcelona por contratar los servicios de Roach que dijo eventualmente no me quedo en Inglaterra en fructuosos las gestiones del entrenador el flamante entrenador del fútbol club barcelona señor Terry Benavos entrenó al Queen Park Rangers que avanzó en la segunda dimisión ahora está jugando en primera dimisión debido a la magnífica dirección del joven director británico Terry Benavos que dirige ahora al fútbol club barcelona reemplazante uno de los mejores entrenadores del mundo en el nombre de César Luis Menotti quiere estar en la Copa del Mundo México 86 no es el dinero es el prestigio dice César Luis Menotti pero te gladi atención hasta que sigue de largo Hansen Rossell la marca número 5 el cuadro Vuelen resolviendo con todo ahí el cuadro Hansen ataca muy desordenado se cierra bien la defensiva del conjunto británico y los esporádicos contraataques contraataques del elenco de Rojo con magníficos resultados aquí nuevamente se va contraataque aquí muy bien ubicado el jugador Marín Agustin Rednick Salnar Rednick nuevamente Agustín buena jugada Agustín remate ahí dramático número 4 Agustín se pierde lentamente fuera del terreno de juego y cerca de fondo que favorece al conjunto británico del Liverpool y tiene usted la repetición de Alfero Play número 4 Agustín great chance to tie this ballgame 1-0 Liverpool Pula Ian Rush 11 menos into the first guy el próximo sábado Copa Europea campeones de liga esta es la famosa Recopa el Porto se enfrenta a Laberdeen Porto de Portugal en Laberdeen de Escosa la famosa Recopa que ganó la Juventus el equipo de Michel Platy futbolista del año 1984 de magnífica actuación 9 goles en la finalísima la Eurocopa 84 la Francia 80 magnífico fútbol se apreció esa Eurocopa que vino en vivo que hiciste con tejos a través de la cadena de televisión S.I.A. avance el conjunto rumano atención peligro el cruce resolviendo bien bien ubicado insiste el conjunto del Dinamo otra vez el cruce dos piernas arriba ahí del once jugada peligrosa Raffer dijo que continuara la sección insiste el conjunto rumano buscando la cándula ansiado el público se entusiasma en las graderías 1-0 gana Liverpool él obtiene profundidad lentamente se pierde fuera del terreno lateral favorece al conjunto británico Alan Kennedy Willem Kennedy Agustín Salmar para Agustín el cruce de Salmar el cabezazo defensivo de Odor sobre oportuno arriba tiro de esquina favorece al Dinamo de Bucanés y el entusiasmo del público buscando insistentemente el gol de empata del conjunto rumano atento glóbulo dirigiendo su borrera atrás de la pelota número 11 Orta ahí lo tiene ahora en corto y en el cruce cayó muy mal el cabezazo certero se salva el conjunto de Liverpool Liverpool desperdicia una inmejorable ocasión para emparejar el marcador del conjunto rumano vamos a la marca de 30 minutos de esta primera etapa 1 a 0 en la Libertú Moral el guardameta Runa Turku número 10 pelota en juego Johnston con Estefanescu hay tiro de esquina indica juez de línea convalida el señor árbitro tiro de esquina de derecha izquierda que favorece al conjunto Brittany y nuevamente Samy Lee en la ejecución Samy Lee servicio cerrado Dragna y la salida del conjunto rumano atención se va al contraataque buscando el ansiado gol de empate atención por el sector izquierdo lo persigue el jugador Nielsen Lorenzen comete falta Lorenzen el número 4 no aparecía Phil Neal el cierre oportuno en la aposta perfecta defensiva y vamos a ver es lateral dice el señor Arbitro Samy Lee el despeje oportuno de Phil Neal Ian Roche Roche ahí se va Roche atención el artillero británico barriéndose oportunamente el jugador Rednick en el cruce oportuno saque de fondo Molchik Moraru estoy lloviendo en este estadio nacional de Bucaresta hay una tremenda multitud de 70 mil aficionados estamos contando con la facilidad de la televisión romana especialmente para este programa de fútbol internacional para toda la cadera de televisión S y E el retroceso de mil para su guarda meta global acompañe bien en última instancia resuelve Estefanescu Estefanescu y la salida del conjunto romano Agustín la nota comprometida atención Ian Roche para Kenny Douglas a ir resolviendo en tiro a la esquina este número 8 el jugador Omar Sineo el árbitro había hecho sonar su silbato ahí tiro libre favorece al conjunto romano Moraru en el despegue tomando ahora la iniciativa el conjunto romano buscando el anciano empate lógicamente en Liverpool haciendo lo lógico jugando atrás buscando el sorpresivo con contra gol aquí el asedio y la iniciativa del elenco de Rumanía ante estos 70 mil aficionados jugando en casa buscando el ansiado empate atención tiro libre el chanfle choca la barbara cambio al sector derecho Chalmar Marín ahí hubo Johnston Drapner Remy que remate Grogla haciéndose presente y ahí está la garantía del pórtico del conjunto británico y este Agustín era la segunda vez le desperdicia una oportunidad de emparejar el marco albergue que hace dependable por Agustín once again sensacional rolekeeper global he was born in South Africa he played in the North American South Valley for the Vancouver for the Vancouver White Cups went to England he was the third world keeper eventually he is the star this is sensational keeper of the new European champions they will play for the intercontinental cup in Tokyo Japan versus the South American champion independiente from Argentina todos los partidos de fútbol soccer de la olimpiada Los Ángeles 84 han sido vendidos a capacidad en el encuentro inaugural 72.000 personas presenciaron al conjunto de Estados Unidos derrotar derrotar cómodamente a Costa Rica por 3 goles así grandes encuentros en las olimpiadas desde Los Ángeles 84 pelota en el aire el deporte más universal FIFA cuenta con 155 países afiliados más universal de los deportes eminente el deporte olímpico pelota en el aire cómodamente el guadameta mora el deporte de más difusión en el mundo es el el deporte de las grandes multitudes filming en este lateral que favorece al conjunto britán la buscala Hansen llega primero para Alan Kennedy para la pelota atención pelota en juego Johnston el deporte defensivo pelota en juego limpiamente muy bien con pelota dominada la salida del conjunto rumano ahora sí comprometida y aquí el contraataque del elenco británico atención por el sector izquierdo había jugada peligrosa ahí está empujando jugador rumano en presencia del árbitro que tiene que imponer su autoridad para controlar el partido para la meta mora perú la 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 un lateral para el conjunto de libros es resolviendo el conjunto de manos la pierna levantada tiro libre favorece el elenco del dínamo de Rúmen está llamando a los traders a los asistentes aquí visiblemente dolidos el pueblo el pueblo el pueblo el pueblo el pueblo Y la salida de este número 5 que prefiera su guardameta, el jugador Nicolás, y el despeje de Moraru. Lordison poniendo la pelota en movimiento para Hansen y para Klopp. Y el despeje de Moraru. En la misma media luna, atención. En la misma media luna, en la misma media luna, y el despeje de Moraru. Arriba de la barrera. Derby Raffer, el peinador y la menorá. Over the world. No keep it, Lord, I will never do anything. One to one of the scores. What a beautiful goal by Namor y la menorá. El chanfle perfecto de hora que es el número 11. Y tenemos aquí un sólido empate. Hermoso, rollo, rollo. Miren ustedes cómo pasa esa pelota arriba de la barrera. Glóvela del sector derecho volando espectacularmente. Sin llegar la pelota agonizó en las vallas del postico del conjunto británico. Tenemos un sólido empate. 1-1. John Stormi, el cruce. Rote en juego. Y la explosión de Júnior aquí en este estadio nacional de Bucanés. 70.000 aficionados. Hermoso gol de hoy. El chanfle perfecto con efecto encima de la barrera. Lógicamente Glóvela mirando el otro ángulo. Voló espectacularmente, infructuosamente. Bueno, pues uno a uno es el marcado. Uno para el Dinamo de Bucanés. Uno para el Liverpool de Inglaterra. El sistema que impone la UEFA en estos torneos. Bueno, el gol británico vale dos como visita. Bueno, estamos llegando a la marca de 42 minutos. De estas primeras etapas que están amonetando al jugador Agustín. El árbitro es alemán. Agustín es romano. Bueno, pues hay un lenguaje universal que es el futbolso. Está agonizando estas primeras etapas. Estamos contando con las facilidades de la televisión romana. Y aquí el remate completamente defectuoso. Aquí en este programa de fútbol internacional para toda la cadena de televisión S.I.N. Y nuestro director, el señor James Knight. En el video de esta expedición es de Tito Padrón. En el video, Ramón Targo y Roberto Oliva. La escenografía de Luis Robles El Curro. En las cámaras, Donny Pérez, Mario Hernández y Antonio Rodríguez. En el audio, Johnny V. Pérez, jefe de ingenieros de Efraín Rivera. Realización de estos dos centros de nuestros consultores, Luis Pedro Lima. Salda, ¿verdad? Realmente pesado el terreno de juego por la lluvia. Torrencial, caída antes de iniciarse el cotejo. Ian Roach. Roach con el fericón. Buen pase, atención. ¡Qué bien! La intervención ahí de este rubio defensor. El hombre Rennieck. Cuando arremetía con todo ahí en gran forma. Sammy Lee. Mejorando estación para incrementar el marcador. Bueno, pues se salvó el conjunto rubio. Moran, apurando las acciones. Va a jugar ahí en Roach. El actor del hermoso gol rumano. Stefanescu. Agustín. Agustín. Número 4 deambula por todo el terreno de juego. Orak. El cambio. A oportuno. Una pelota. Rennieck al disparo. Robla. En la garantía del número 9. Dragne. Está agonizando esta primera etapa, una a una al marcador. ¡Gracias! Johnson, el lateral, Ian Roach, me equivoca, me equivoca. El lateral ahora favorece el conjunto romano, Stefanescu, Dragnet, recupera a Johnson, Willem, Ian Roach, Kenny Dalglish, pelota en el aire, cabezazo de Joe Manning, Salmar, Kennedy se había proyectado, aquí está Agustín en la salida, ya, se abrió bien ahí, el jugador vuela en el número 5, apurando las acciones, el conjunto romano buscando irse, adelante en el martel, otro sistema que emplea la UEFA en estos cotejos, bueno pues, Liverpool en realidad está ganando por 2 a 1, pensando en que el marcador indica 1 a 1, 1 para el Liverpool, 1 para el Dinamo de Bucárez. Goinsin para su boda meta, Globo ya. Había bandera levantada, indicando posición ilegal, el jugador británico, tiro libre, favorece al conjunto del Dinamo de Bucárez. Kenny Dalglish, buena pelota, atención Johnson, Johnson, Johnson sigue avanzando, le comete el falta, sí señor. Mario Marín, metió falta al 10 británico, el número 6 del conjunto de Román. Estamos jugando descuentos en esta primera etapa, el marcador 1 para el Liverpool, 1 para el elenco romano del Dinamo. Público pife, atención, está exigiendo la distancia reglamentaria, el señor árbitro. Remate potente de Kenny Dalglish, Samy Lee ahora, offside, sí señor. La trampa del Australia, a través de la cadena de televisión S y en Estadio Nacional, en Bucárez, Rumanía. 70.000 aficionados, acaba de reiniciarse este cotejo, 1 para el Liverpool. Ve el equipo vestido todo de rojo, de derecha a izquierda, 1 para el Dinamo de Bucárez. Esta es Copa Europea de Equipos Campeones de Liga. En este gigantesco estadio, en Bucárez, capital de Rumanía. Aquí está el guardameta mora de un... Pelota en el aire. Va a buscar la Neil. La media vuelta. Y en Rush. Con aquí el lateral que favorece al conjunto del Dinamo. Este protesta el equipo de Liverpool. Y vamos a ver. Un poco más atrás, decía el señor árbitro de Alemania Occidental, señor Dieter Pony. Pasando el conjunto británico por sector derecho. Que hay pelotas fuera del terreno de juego. John Ston, con el número 10 en la espalda. Sigue lloviendo. En este... Ciudad de Bucárez, ahí viene el cruce. Pelota en el aire, Mónaru. El árbitro está dando las indicaciones. Que es tiro de esquina que favorece al conjunto británico. Atención. El número 3, Alan Kennedy. En última distancia va a ejecutar el tiro de esquina de izquierda a derecha. Ahí se acerca también Kenny Dalglish. Para confundir de derecha a izquierda aquí, pie cambiado. Saunes. Kenny Dalglish en última distancia, pie cambiado. El servicio por elevación, acabación, al cabezazo defensivo oportuno ahí del jugador Ratnik. Pelota que se pierde en el lateral, Alan Kennedy. Kennedy nuevamente, avanzando. Pelota que queda en las inmediaciones. Resolviendo un conjunto Ruman. En la salida con pelota dominada. Pelota en profundidad buscando. El gol de la diferencia. Pelota en 12 barriata número 10. El jugador Turku. Johnston. El cabezazo de Agustín. Ian Rush. Pelota en el círculo central. Saunes. Pelota en profundidad. Acaba Ian Rush. Y aquí hay lateral que favorece al conjunto Ruman. Está en escudo. El número 3 en su mano. Johnston. Está en escudo nuevamente. Pelota en profundidad. Y está cómodamente el guardameta. La extraordinaria condición física. Sumamente popular. En el profesionalismo británico. Es inclusive modelo. Y hace comerciales de televisión. Este guardameta global. El guardameta titular indiscutible. De los actuales campeones europeos. El equipo de Liverpool. Que se enfrentará al campeón de la Copa. Libertadores de América. El independiente de Buenos Aires. Argentina. Roberto Bocchini. Burruchaga. Entre sus más talentosos integrantes del conjunto sudamericano. Guarden la Copa Intercontinental. En vivo aquí en la cadena de televisión Mesey. En la vía posición adelantada ahí. El número 1. El número 11. El jugador Saunes. El número 8. Se discuta el jugador. Marcineau. Y el 6. El jugador Imari. Abriendo el sector izquierdo. Acompaña bien el jugador Stanescu. Rompiendo con todo ahí. El jugador Robinson. Pelota en las y media cierta. El cambio en el sector derecho. Para este número 12. El jugador Rennick. Rennick en primera. Para el 7. El jugador Talna. Y la salida tranquila. El jugador Lorenzo con pelota dominada. Buscando a quien pasar uno a uno. Es el marcador parcial. Lógicamente el empate favorecía al conjunto británico. Como visitante aquí. Este gigantesco estadio nacional de Buccares. 70.000 aficionados. Atención. Saunes. Atención. Posición ilegal. El internacional en cosas. Scardish Internacional. Atención. 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 Cuánto buenas de score. National Stadium en Buccares, Romania. 70.000 fans. Número 12. El jugador Rennick. Con falta ir. A este 10. El jugador. Turcú. El tiro libre que favorece al conjunto rumano. El público. El jugador número 12. Alentando insistentemente el elenco del Dinamo de Buccares. Venida. Aquí le he hecho buena pelota. Ahí se la lleva Saundin. Saundin. Sigue avanzando. A gran velocidad este Johnston. El Q6. El número 5. Nicolai. Sale con pelota dominada. Daldar. El jugador y Marín. Y nuevamente el conjunto británico al asedio. Dando bien el 4. El jugador a Rufkin. Con el sector izquierdo. Pelota en juego. La marca de Phil Neal. Neal con el fericón. El centro ahí cuando buscaba al 9. El jugador Dragnea. Y al 10 Turcú. Pelota que siguió de largo. El servicio defectuoso. Aquí hay saque de fondo que favorece al conjunto británico. El despeje de guardameta Globola. El recorte oportuno ahí. El jugador Hansen para su guardameta Globola. Hansen nuevamente. Nuevamente para Globola. Pasando el tiempo. Y miren, usted sigue lloviendo en este estadio. Nacional de Bucarest. Soportando una persistente lluvia. Esta gran multitud que se ha dado cita en este coliseo. Aquí, por el sector derecho, el jugador Kenny Dachlitz. Por el sector izquierdo, la marca severa que impone el jugador Redmond. Dachlitz, Redmond, ahí lateral que favorece al conjunto británico. El jugador Whelan. Whelan en el lateral inmediatamente para el jugador Johnston. El servicio defectuoso saca de fondo. Favorece al conjunto del Dinamo de Bucarest. Moralú. Globola. De guardameta, guardameta. El vato, señor árbitro. Aquí hay tira libre que favorece al conjunto de Inglaterra. El elenco actual campeón de Europa. Pasaba Samy Lee al frente de la pelota. Atención. Uno para el Dinamo de Bucarest. Uno para el Liverpool de Inglaterra. En corto ahí. Phil Neal para Samy Lee. Kenny Dachlitz. El 8 enviando esa pelota al jugador Marciniau. Chocó en Dachlitz. El lateral favorece al conjunto romano. Marciniau nuevamente en la recepción. Hace atención. Buscando la salida del conjunto romano. El lateral favorece al Liverpool. Samy Lee. Kenny Dachlitz. Buena jugada. Posición adelantada de Johnston. Upside. Fuera de lugar reclamado. Ian Rush. Tomando los empujones. Hasta que vino a poner orden el señor árbitro de Alemania Federa. Velote en el aire. Samy Lee. Hago falta. El árbitro dice que continúen las acciones. Ahí de ventaja. El retroceso. Buscando al compañero mejor ubicado. Buscando también establecer un sistema más ofensivo al conjunto de casa. El elenco del Dinamo de Bucarest. ¿Qué hay? Vamos a ver. Alta obstrucción. Le cobraron. Sí, señor. Y lo libre que favorece al conjunto romano. El número 7. El jugador Talnar. Atención. Atento. Bloberal. Retrocede Samy Lee. Talnar en el servicio. Cabezazo defensivo. Remate que intentaba de larga distancia. Aquí resolviendo a Lollison. Insiste el conjunto romano. Abriendo el sector derecho. Talnar. La marca de Alan Kennedy. Eludiendo a Kennedy. Sigue avanzando Talnar. Atención al cruce. El cabezazo defensivo. Insiste otro cabezazo. Bloberal. En última instancia. Quedándose con el esférico. Cuando el público está vibrando aquí en este estadio nacional de Bucarest. 70.000 eufóricos. No solución. What a beautiful replay. D'Ambrose. Semental. Eludan Kennedy. The cross. The header. Once again. Another header. Goalkeeper. Global arm. Cambio del sector derecho. Yéndose a la ofensiva. Tomando la iniciativa. El conjunto. De casa. El elenco rumano. Lógicamente jugando en casa. Solamente empatando. Y el empate. Lógicamente favoreciendo al conjunto. Brindale. A Alan Kennedy. Al frente de la pleta. Kennedy. Para Kelly Dalglish. No prosperó la jugada. Aquí en última instancia. Se queda. Huelan con el esférico. Saunes. El ámbito cobra infracción. En perjuicio de Saunes. Hay tiro libre. Favorece al conjunto británico. Enseñándole la media ahí. El número 11. Saunes. El internacional escocesa. El árbitro del cortejo. El germano. El señor Dieter Poli. En el servicio. Atención. Alan Kennedy. Se había proyectado. Su señor. Había posición adelantada. De Alan Kennedy. He was an offside. En el despeje de Guarameta. Moraru. Uno para Liverpool. Uno para el Dinamo de Búcares. Y se va al contraataque del conjunto británico. Bien ahí. Dominador de pelota. Johnston. El retroceso para Neil. Neil en el despeje. Chocan al jugador rumano. Hay lateral que favorece al Liverpool. Y se va al contraataque del grupo. El veterano. Filny. El retroceso ahí. Para Hansen. Para Glover. Deje la larguísima ahí de Glover. Estoicamente estos 70.000 aficionados. Soportando la persistente lluvia aquí. En este estadio nacional de Búcares. Pelota y campo pesado. Dificultando el accionar de los jugadores. Johnston. Más acostumbrado a la lluvia. Los jugadores británicos. Fíjate el niño. Saunes. Lo meten en falta ahí. Van a sacar tarjeta amarilla aquí. Sí señor. Al número 10. Al jugador Johnston. Le cometieron la falta. Y la tarjeta amarilla. Apropiada. Indicada. Por parte del señor árbitro de Alemania Federal. El señor Dieter Pauli. Phil Neal. Phil Neal. Phil Neal. Johnson. Willen. Por el sector izquierdo. Willen. Gordameta Moraru. Apurando las acciones al conjunto rumano. Lógicamente necesitan de una victoria. Si hablamos del pasado. Necesitaban de una victoria. Liverpool es ya el campeón europeo. Derrotaron a la Roma. En el estadio olímpico de Roma. Ante gran cantidad de aficionados. Fueron 120 minutos. Incluyendo sobre tiempo. Fueron a los penaltis. Bueno pues Alan Kennedy. Fue precisamente el que anotó el gol. En pena máxima. Que eventualmente le diera el triunfo. Sobre la Roma. A este conjunto británico. Que obtiene su quinto campeonato europeo. De torneos de equipos campeones de liga. Pues se enfrentará al campeón de la Copa Libertadores de América. En esta edición 1984. El gremio de Porto Alegre. El actual campeón del mundo. Cayó derrotado. En la finalísima de la Copa Libertadores de América. 1 a 0. En Porto Alegre. Después fueron a jugar a Buenos Aires. El marcador fue 0 a 0. Por consiguiente. Independiente de Beyaneda. Independiente de Buenos Aires. Argentina. Es el nuevo campeón de la Copa Libertadores de América. Y se enfrentarán por la Copa Intercontinental. Que significa el campeonato mundial. Por equipos. A este elenco británico. El elenco del Liverpool. Y eso será en el Estadio Nacional Olímpico. En Tokio, Japón. Y vendrán ustedes en vivo. A través de la cadena de televisión. Cuando volaba en forma espectacular. Los guarnameta Glover. El recorte defensivo de Lorenzo. Un tiro de esquina que favorece al conjunto romano. Está presionando. Buscando el gol de la diferencia. En el servicio de Agencia. El pecado de Gobla. El elenco romano se va más a la sedio. Tomando la iniciativa. El conjunto inglés. Pues simplemente tirándose atrás. Y buscando el esporádico contragua. Ahí se va el contraataque. Y está pelota en diagonal. Bien. El recorte oportuno. Complementando bien. Ahí está el guarnameta Morelú. La salida para Rednick. Distribuyendo Rednick. Van a haber dos cambios. Atención en el conjunto del Dinamo de Bucárez. Los dos jugadores ahí. Recalentando. Listos para ingresar al terreno de juego. Atención. El cruce. La media vuelta. Sando ahí. Muy bien. Cubriendo el pórtico. El guardameta Globel. El araizaca de fondo. Que favorece al conjunto. Del Libertad. Están paralizando las acciones. Van a permitir el ingreso de dos jugadores. Vamos a ver. Sale el número ocho. Marciniao. Ingresa con el catorce. Yamandi. Número 8. Marciniao. Was repaid for number four. Number 14. Yamandi. In the Romanian team. Dinamo. And the score remains just the same. Zero. One to one. This national stadium in Bucárez. 70,000 fans. This is the European League Champions. Championship. Liverpool eventually as the new champion of France Europe. They will play the South American champion independiente for the Intercontinental Cup. This is the same. This is the television network. Kenny Dark. The senior kit. The family. The family. Acompañando bien. Rotando el conjunto británico. Alan Kennedy. Kennedy. Abriendo el sector izquierdo. Lo recepciona bien el jugador Willem. Willem. Elote en profundidad. Ian Rush. Para Kennedy. En la proyección. En el servicio de Kennedy. Atención. El cruce. Bien. El cabezazo defensivo de Ragnick. La pierna arriba. Jugada peligrosa el jugador rumano. Agustin. Tiro libre para Olesi. El linko del Liverpool. Cuando estamos en la marca de 20 minutos. Y segundos de esta segunda etapa. El marcador continúa. Uno para Liverpool. Uno para el Dinamo de Bucárez. Saúl es el Internacional Escocés. Samili. Saúl es. No llega. Imprecisión en el pase. Aquí el contraataque. Vertiginoso del conjunto del Dinamo de Bucárez. Talmar. Kennedy. Tiro de esquina. Favorece al conjunto del Dinamo. El elenco. Talmar. Frente del equipo. Apurando las acciones del conjunto rumano. Uno a uno. Talmar. Elote en el aire. Cabezazo defensivo del cuadro. Lawrence. Insiste el conjunto del Dinamo. Choca en Kennedy. Talmar en la proyección. Aquí el lateral que favorece al conjunto rumano. Este es el número ocho. El jugador. El jugador maxineado. Tiro de esquina. Ahora lo va a ser el efectivo jugador. Talmar. El siete. Atención. Buscando insistentemente el gol de la victoria del conjunto rumano. Este empate favorece al elenco británico del Liverpool. Número 14, el jugador Yamandi pone la pelota en movimiento. Vamos a ver, a encargarse del tiro libre que favorece al conjunto romano. Buscando el gol del triunfo Yamandi, rasante ahí, esforzándose en gran forma. Globinar, la garantía del portico británico. Globinar, lo que es sensacional. Lo que pasó en la final marcha en Roma, en el estadio de la Olimpíada en Roma, cuando Liverpool se convirtió en el nuevo campeón europeo. Y ahora con Yamandi al frente de la pelota. Viene el servicio, atención, el cabezazo defensivo, ahí del jugador Phil Neal. Insiste el conjunto romano, con Mil en la cara, y continúa la sección de pelota en juego. Sigue lloviendo en este estadio nacional de Bucárez. Estoicamente estos aficionados presenciando el contenedor. Aquí, la escapada del conjunto británico por el sector derecho. Atención, a gran velocidad, sigue avanzando Saúnez, Saúnez, sigue avanzando. Viene el cruce, y en forma providencial metió la pierna el jugador Nicolai, y se salva el conjunto rumano en el contragolpe vertiginoso, peligrosísimo del conjunto británico. Forma vertiginosa, se fue Saúnez por el sector derecho, sacó el cruce, acompañado ahí en rush. En cinco, Nicolai envió en tiro de esquina. Atención, viene la pelota, pelota en el aire, y el puñetazo oportuno de Morarul. Empujaron al guardameta, dice el árbitro. Hay tiro libre que favorece al conjunto rumano. Todo el mundo afuera, dice Morarul. Es el capitán del elenco del Dinamo, de Bucárez. Vilnia, cabezazo defensivo lateral, favorece al conjunto rumano. Apurando las acciones. El conjunto del Dinamo de Bucárez. El 3, Estanescu, ejecutor lateral. Pelota en juego. Avanzando el conjunto rumano en territorio de libertad. En el cambio del sector izquierdo. Falta, sí señor, de Johnston. El número 10. En el perjuicio del follero, Estanescu. Y aquí la tarjeta amarilla para Johnston. Obtucción evidente. Tiro libre favorece al conjunto rumano. Y a Maggi al frente del esférico. Atento, Globner. Dirigiendo su defensa. Pone dos jugadores en la barrera. Atención, choca en la barrera. Johnston, precisamente. Aquí insiste el conjunto rumano. Insiste el jugador tal nada. Atención. Ahí viene el cruce del jugador Regni. El otro medio remate potente arrasando. El parante derecho se salva. El conjunto del libro. En primera jugador, ORAC. There you have the replay. Rednick, ORAC. Govola, Govola, was right there. Just in case. It was a good situation for the Romanian team to go ahead and score. We have substitution right here. Kenny Dardus was replaced number seven by number 12 Nikko in the English team. Number 12 Nikko, right there. Número 12 Nikko se ha reemplazado al siete. Kenny Dardus en el conjunto británico. Durando las acciones del elenco rumano uno a uno el marcador. El resultado parcial favorece al conjunto británico. Atención, avanza el conjunto de Rumanía. La intersección oportuna aquí el contragolpe del elenco británico y el ROTCH. ROTCH. Abriendo el sector izquierdo. Era ROTCH precisamente el que buscaba la pelota que había enviado Rodolfo Lorenz aunque se había ido a la proyección. Y la salida del conjunto rumano buscando el gol del truco. Cómodamente el elenco británico con el empate a un gol por bar. Abriendo el marcador exactamente en la marca de once minutos si en ROTCH en un bonito gol emparejó ORAC moto hermoso soberbio gol del tiro libre a los treinta y nueve minutos así terminó la primera etapa uno a uno es el marcador que persiste a estas alturas cuando ya promedíamos la marca de veintisiete minutos y segundos de esta etapa complementaria. Y sigue insistiendo y la iniciativa por parte del conjunto rumano que busca el gol del triunfo. Imperante para ellos en esos momentos. RETMIC ahí tienen el marcador. Fiel Neal se perdió en la línea de marcatoria lateral favorece al elenco rumano el tres el jugador está en escu. Atención Yemani cambiando el sector derecho donde iba a buscar a Kennedy pelota en juego la proyección del jugador RETMIC el cruce de RETMIC el cabezazo que intentaba el jugador Draknea el cabezazo defensivo anticipado del jugador Willen que insiste el conjunto del Dinamo de Bucarest. El juego se complica cuando iba la marca Ian Roach Ian Roach y tiene la pelota del 7 el cruce de Stalda pelota que sigue de largo atención a media vuelta en primera ahí que buscaba Chocó en el jugador Samiri aquí la salida del conjunto británico por intermedio de Johnston pelota en profundidad no pudo controlar sumamente resbaladizo pesado el terreno de juego y la pelota pelota en el círculo central rotando el conjunto RUMA ahí tiene la pelota de juego RETMIC para el centro para Nicolae el servicio en profundidad cabezazo defensivo de Lawrence Nichols Ian Roach Saunas Ian Roach este es Willem Nichols Saunas Nichols nuevamente por sector izquierdo la marca que impone el jugador RETMIC Nichols en el cruce atención buscando a Ian Roach el árbitro dice que continúa el aceche uno para el Liverpool uno para el Dinamo de Bucarest nuevamente el conjunto británico Johnston para Lawrence en profundidad para Ian Roach en el suelo y reacciona el artillero británico Ian Roach number nine he scored the first goal of this match 11 minutes into the first hay otro cambio en el conjunto rumano hoy de línea está indicando el tiro de esquina que favorece al conjunto británico frente a la pelota Samy Lee el servicio de Lee acompañando bien Phil Neal Samy Lee en el cruce atención Mora el guardameta rumano llegó primero aquí la salida comprometida Alan Kennedy atención fue la pelota Alan Kennedy reclama jugada peligrosa sí señor en perjuicio de Alan Kennedy ahí llega el árbitro a imponer el orden para mí fue falta infracción en perjuicio del número tres Alan Kennedy sí señor muy bien el árbitro de Alemania Federal el señor Dieter Pauli el defensor le está diciendo que había ido a la pelota pero no señor cuando la pierna se va de arriba para abajo jugada peligrosa no necesariamente iba a la pelota si el destino final iba a ser la pelota pero de arriba para abajo no eso es jugada peligrosa ahí la pelota en el aire cómodamente el guardameta mora acompañando bien a jugadas el árbitro Samy Lee provocó la reacción de Alan Kennedy posición adelantada se cayó Samy Lee el despeje del guardameta mora tremenda expectativa de estos 70 mil aficionados que están presenciando este contexto con esos momentos sumamente importante resultado del partido y lógicamente este empate favorecía el elenco británico despeje de Mora todo el mundo del mundo adelante todo el conjunto rumano se ha ido a la ofensiva buscando el gol del triunfo o el elenco británico solamente buscando el esporádico contraataque miren ustedes como se agrupan defensivamente Fielding en el cabezazo de la ofensiva Johnston me levanto esa pelota buscándola también Samy Lee para Fielding Neil gran jugador el veterano de 34 años para Samy Lee atención buena pelota Ian Rush atención se le pasó se le pasó siguió de frente cuando acompañaba este número 5 Willen ahí recupera Nicole devolución para Nicole atención pelota en juego la pide Johnston un gol el cruce la marca severa del jugador Stanescu y aquí hay tiro vamos a ver tiro de esquina que favorece al conjunto del Liverpool este número 2 el jugador Nicole de izquierda derecha a pie cambiado atención el guardameta Monerú atento dirigiendo su barrera en corto para Nicole pelota en juego Aaron Kennedy en la proyección para Nicole el árbitro estaba indicando de que se había quedado en posición ilegal el jugador Nicole por consiguiente tiro libre que favorece al conjunto del Dinamo de Bucarés el Dinamo 1 el Liverpool 1 y este cotejo desde el estadio nacional de Bucarés 70.000 personas partido perteneciente al campeonato europeo que organiza la UEFA de equipos campeones de liga recuerden el próximo sábado Copa Europea campeón de liga es la famosa Recopa cuando el Porto de Portugal se enfrenta al Aberdeen de Escocia Phil Neal equivoca Willem el momento resbaladizo el terreno de juego y aquí avanzando el conjunto rumano por el sector izquierdo en la apertura controlando bien la marca de Neal sigue avanzando la luz de bien el servicio rasante defectuoso saca de fondo abrece al Liverpool recuerden ustedes este conjunto británico de Liverpool se enfrentará al independiente de Buenos Aires Argentina en la finalísima Copa Intercontinental que sacará al campeón mundial de equipos directamente del estadio nacional Tokio-Japón la Copa Intercontinental o la Copa Toyota como usted prefiera bueno pues se vendrá a ustedes aquí en vivo en la cadena de televisión SIN recuerden que SIN es la cadena de la Copa del Mundo México 86 52 partidos vivo en directo vía satélite desde México para toda la cadena de televisión SIN Ian Roach para Samy Lee en corte pelota en profundidad posición ilegal sí señor número 5 Willen conjunto rumano busca el gol de la diferencia el gol del triunfo rotando ahí por sector izquierdo pelota en profundidad el número 9 el jugador que no pudo control aquí el contragolpe del conjunto británico el cruce de Phil Neal para el sector izquierdo izquierdo ahí acompaña Willen atención la marca de Rennig Willen en el servicio pelota que en asignaciones Ian Roach 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 de Liverpool Ian Roach en la marca de 39 minutos de esta etapa complementaria y a lote de goles de Ian Roach dentro de la play Willen sensacional play right tremendo mistake by the defender Estanescu Ian Roach all by himself nothing to do un golkeeper Moralu Liverpool to Dinamo from Bucanes Romania Silenciando a este gigantesco estadio con sus 70.000 aficionados el conjunto británico se va a un marcador de dos goles a uno remontándolo bueno pues suman cuatro goles recuerden como visitante el gol vale doble por consiguiente es un cuatro dos para Liverpool uno para el Dinamo de Bucanes la reglamentación de la UEFA en estos torneos de campeones de liga recuerden el gol como visitante vale doble por consiguiente todos los goles de Liverpool pues significan cuatro goles en promedio de goles lógicamente ampliamente adelante el conjunto británico del Liverpool actual campeón europeo silencio este gigantesco estadio ante el gol de Ian Rush tremenda falla al defensor Nicolae y Estanescu que estaban en las inmediaciones también que no atinó a nada trató de sacar en palomita de cabeza con tan mala suerte que se quedó en las inmediaciones aprovechó bien el oportunista artillero británico Ian Rush que ha anotado los dos goles del conjunto británico el primero en la marca de 11 minutos y ahora en la etapa complementaria en la marca de 39 minutos de juego de este segundo tiempo bien despeje de Warham el Tagglobel ahora estamos contando con las facilidades de la televisión de Rumanía especialmente para este programa de fútbol internacional para toda la cadena de televisión S&N nuestro director James Knight en el video esta expedición es de Tito Padrón en el video Fran Montalvo y Roberto Oliva en las cámaras Tony Pérez y Mario Hernández en el audio José Bermúdez jefe de ingenieros Efraín Rivera realización de Toño Kendo las iluminaciones de Johnny Pérez nuestros consultores Luis Bedelín y ahora buscando el gol de empate el conjunto Ruman sigue lloviendo la persistente lluvia y la salida titubeante de Globler el cabezazo defensivo y aquí hay tiro a la esquina que favorece al conjunto rumano del Dinamo de Bocanes atento a Globler dando indicaciones mandando su defensa como los buenos porteros viene el servicio pelota en el aire sigue de largo insiste el conjunto rumano el cruce de Regnick que ahí está Globler cuando arremetía con todo el jugador el jugador y aquí el contragolpe británico por intermedio de Willam atención abriendo al sector izquierdo ahí silbatazo el señor árbitro Saunders estaba en posición adelantada escuchamos a los comentaristas rumanos rumanos bastante similar al italiano pero son latinos decepcionados por cierto los rumanos con este marcador este marcador parcial de dos goles a uno que los eliminaba de esta copa 1984 del torneo campeones de liga que organiza la UEFA todos los años ya solamente jugándose los últimos cuatro minutos de este cortejo donde cómodamente a estas alturas el elenco británico está adelante en el marcador por dos goles a uno el despeje del guardameta Sudáfrica Sudáfrica se nota en el aire lo habla cómodamente vuelen sigue avanzando nico alta en el progreso de nico nico libre en territorio del conjunto rumano saúnes inmediatamente aparece el número doce el jugador nico nico la marca se ve del red nico sigue avanzando aquí recupera el conjunto romano y ahora y ahora